¿Qué es lo que determina el laboratorio Violinx? ¿Qué es lo que determina el laboratorio Violinx? ¿Qué es lo que determina el laboratorio Violinx? Es que Edinson, Giovanni Bailón Marinho, ¿qué creen ustedes? Si es el padre ¿Ves? Sí eres el papá, ¿ves? ¿Viste? Ahí está en la prueba. Ahí está en la prueba. Ahí está en la prueba. Se calman todos. De verdad, lo primero que estoy tratando de explicarles a los cuatro es que mantengan la calma. Y por otro lado, tú también estás alimentando o provocando esta situación. Te pido que te comportes. De verdad. Somos personas, podemos conversar, podemos llevarnos bien. Nadie dice que tenemos que ser amigos, pero no sé si se han dado cuenta que hay un bebé de por medio de cuatro meses que lo va a unir como familias el resto de sus vidas. Entonces ya, pues. Por favor. Disculpa. Ya, disculpa, Andrea. Diana, no se siente bien. No se siente bien. ¿Quieres decirle algo? Párate, por favor, y dile algo. No quiere retirarse. Le estamos diciendo a Diana que si se siente mal, que por favor se retire en una silla de ruedas para que esté más calmada. ¿Te vas a quedar? ¿Te quieres quedar de verdad? Bien. Entonces que el paramédico se quede a tu costado. Si te sientes mal, me avisas. Acá está la silla de ruedas. Quiero que escuches. Solamente quiero escuchar a Edithson, que va a hablar contigo. Dirígete a ella, por favor. Ahí. Diana, este, bueno, me sorprendiste, ¿no? Al pensar en tantas discusiones que hemos tenido y que has tenido tú, Sí, en verdad dudé que el bebé no era mío. ¿Por qué? Porque sí, me engañaste, ¿no? Pero sí, tuviste razón decir que sí es mi hijo. Y a pesar de todo esto, pues, no tengo nada más que decir y pedirte disculpas ante el bebé. Si podría disculparme o... o no sé qué estás pensando. Ok. Es importante siempre que la persona sepa pedir perdón. Yo creo que eso te hace más hombre cuando uno sabe pedir perdón. Está con nosotros el doctor Miguel Alegre. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Edithson. Doctor Miguel, doctor Miguel Alegre, hay que solucionar este, esta historia ya. ¿Qué es lo que usted te recomienda? Así es, ellos son bastante jóvenes. Tenemos un bebé sin identidad. Lo que corresponde es que papá y mamá vayan a René a hacer lo que se llama un reconocimiento extemporáneo. Bueno, normalmente el reconocimiento se debe realizar dentro de los 30 primeros días de nacido. Luego de esto, van los dos más el bebé. A efectos puede realizar el reconocimiento. En caso de que Edithson se negara a realizarlo, se le brindaría todo el apoyo a Diana para que inicie un proceso para la filiación extramatrimonial. Pero lo recomendable es que se haga de la manera pacífica, adecuada, para que tenga un buen vínculo de padres. Cosa que no va a pasar, tú vas a reconocerlo, ¿verdad? Sí, a ver, a ver, a ver. Edithson se va a acercar al René y él mismo lo va a reconocer, va a reconocer a su hijo. Los invitamos a una conciliación. Sé que ustedes están dispuestos a una conciliación para ver el régimen de visitas y la pensión de alimentos. El doctor Miguel Alegre los va a ayudar a eso y yo los invito a que vayan con él, conversen con él. ¿El bebé está aquí? Sí. Hoy lo vas a conocer. Vas a conocer a tu hijo. Yo los voy a dejar con estas imágenes. Siempre les digo algo importante. Nunca es tarde para volver a comenzar. Y creo yo, Edithson, que tú puedes ser un buen papá. Gracias, Andrea, por su apoyo en su canal. Y le dices muchas gracias. Gracias a ti. Gracias también, Diana. Gracias, Viviana. Gracias, Rafael. Y gracias, doctor Miguel Alegre. Están yendo para allá. Y ahora siempre tengo que despedir. Son las historias de la vida real. Yo deseo de verdad que el bebé tenga a un papá y la vida te enseña a madurar. Así es. Aunque uno sea muy joven, ¿no? Tiene 20, 21 años. Ella 23 años. Chicos jóvenes. Pero estas son las historias de la vida real. Y finalmente tu hijo se convierte en esa fuerza que necesitas para salir adelante y también para saber perdonar. Ahora sí me despido. Gracias por acompañarnos. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Gracias.